Yeah, yeah, descarga, uh-oh, uh-oh Yo me siento bien, yo estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Cuando bebo, cuando fumo, estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high Yo me siento bien, yo estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Cuando bebo, cuando fumo, estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Me miran desde el sky cuando hago la cosa mal Pero yo vivo en el infierno y aquí eso es normal Mami empieza a mamar, aprende que quiero fumar Perdóname por mi lenguaje pero quiero rapar Quiero destacatarme muy temprano pa' acostarme Después de aquí pa' la fin me robé tres chapis, chapis Le voy a hacer una movie 3D a ese Illuminati Pa' que se haga famosa como Kardashian King Kaki Dime qué tú quieres de mí Aprovechame que hoy estoy pa' ti A ti siempre te gusta esta VIP Yo pago cuánto son, mami, vámonos de aquí Yo me siento bien, yo estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Cuando bebo, cuando fumo, estoy normal Yo soy yo cuando estoy high, yo me siento bien Yo estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Cuando bebo, cuando fumo, estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Baja pa' acá pa' mi guarida Tengo lo que te gusta, vamos a darnos buena vida Tu panty rosado con tu pezón combina Deja que me derrite encima Si yo soy nasty Perra, dime papi, tú sabes que tú estás buena Y ese culo no es de gratis Baja, baja, baja Grítame pa' que lo saques Bébete la toa y enrólame otro bate Dime qué tú quieres de mí Aprovechame que hoy estoy pa' ti A ti siempre te gusta esta VIP Yo pago cuánto son, mami, vámonos de aquí Dime qué tú quieres de mí Aprovechame que hoy estoy pa' ti A ti siempre te gusta esta VIP Yo pago cuánto son, mami, vámonos de aquí Yo me siento bien Yo estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Cuando bebo, cuando fumo Estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high Yo me siento bien Yo estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high Cuando bebo, cuando fumo Estoy normal, mal, mal, mal Yo soy yo cuando estoy high, high ¡Woo!